Lleven las críticas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por atornillarse obstinada y suciamente en el poder. Lo critican muchísimas personas, pero entre ellos el gobierno español, que por cierto es socialista. Lo critica el presidente de Perú. Lo critica el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien asegura que las elecciones fueron una farsa. Y lo critica también el presidente estadounidense, calificándolo de pantomima. Sin embargo, bueno, ahí está y los nicaragüenses tienen por delante años difíciles que muchos vaticinan, estarán llenos de represión, de crisis económica y de aislamiento. Recordemos que a Nicaragua le llega dinero, sobre todo ayudas internacionales, y sin ese dinero lo va a pasar muy mal. Y curiosamente, el Congreso estadounidense aprobó de forma bipartidista una ley que se llama Renacer. Y esa ley le da al presidente Joe Biden amplios poderes para imponer sanciones, entre las que se encuentran limitar los flujos de fondos otorgados por organismos multilaterales como el Banco Mundial. Así que eso hace prever que de pronto Nicaragua no lo va a pasar bien. Y vámonos a Europa, donde hay tensión por la oleada de inmigrantes auspiciada por Minsk y que lo que busca es desestabilizar a la Unión Europea. Tanto Washington como Bruselas coinciden en que es urgente, muy urgente, detener lo que califican como un flujo orquestado de inmigrantes ilegales que pretenden entrar en Polonia, pero cuyo destino final es Alemania. El dictador bielorruso Alexander Lukashenko pues reta a la Unión Europea, lo hace, y además dijo, y esto sí es preocupante, que si se desata una contienda Rusia se vería inmediatamente envuelta en ese torbellino y dijo que es la mayor potencia nuclear. A mí eso me suena a pura amenaza, ¿no? Vladimir Putin parece estar de acuerdo con la forma de proceder de Lukashenko porque se cuenta que han mantenido varias conversaciones telefónicas y hasta el momento no le ha reprochado la forma en la que está actuando. Por cierto, hablando de Rusia, es increíble, ¿no les parece el país que fue uno de los primeros en conseguir? Hoy tiene un máximo diario de muertes. Pues ayer fueron concretamente 1.211 y justo después de la vuelta de siete días no laborables decretados por el presidente ruso para intentar cortar la cadena de contagios. Bueno, pues las autoridades rusas dicen que todas estas muertes por COVID se deben a un factor estacional, ¿no? A la llegada del otoño, al frío y demás. Pero lo cierto es que los rusos no confían en su gobierno y se resisten a ponerse la vacuna. De hecho, solo el 34% de los rusos tiene la vacuna. De modo que mientras que su presidente Vladimir Putin conspira silenciosamente para desestabilizar a la Unión Europea, en su país las cosas no pintan bien.